Este truco lo aprendí con un amigo plomero hace unos meses y desde entonces todos en mi casa hacen esta receta. Lo que vamos a necesitar será tres dientes de ajo. Vamos a aplastar los dientes de ajo de la siguiente manera. Ahora lo vamos a colocar en una olla con agua hirviendo. Lo dejaremos aquí por unos cinco minutos. Ahora voy a apagar el fuego una vez se haya enfriado la mezcla. Una taza de vinagre blanco. Una taza de alcohol. Añadiré una taza de aromatizante para pisos. Y listo. Aquí tenemos nuestro limpiador para el baño casero. Al preparar esta receta de esta forma estamos potenciando aún más la lisina que contiene el ajo haciendo un limpiador más potente y antibacteriano para el baño. Rocía este preparado todas las noches y al día siguiente tu baño estará sofragante. Así iremos eliminando bacterias que se encuentran en el baño, en la papelera de los desechos y mucho más. Recuerda suscribirte a mi canal un millón de ideas. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego y que Dios les bendiga a todos.